A lo largo de una temporada hay diferentes ciclos, diferentes partes de la temporada en la cual se entrenan de manera diferente. Obviamente no puedes trabajar de la misma manera a lo largo de una temporada entera. En nuestro caso son desde que empezamos la pretemporada hasta que acabamos en torno a nueve, diez meses, entre nueve y diez meses de competición. Entonces obviamente dependiendo de la parte de la temporada en la cual nos encontremos, ya sea la pretemporada, ya sea la primera fase, ya sea la fase Copa del Rey, Play-Off, última fase, pues dependiendo de la parte, obviamente el tipo de entrenamiento cambia. En la pretemporada, que es la temporada donde más horas de entrenamiento se dedican para preparar al organismo y al cuerpo para, bueno, el resto de temporada, se hace un tipo de trabajo más aeróbico, más de volumen de entrenamiento, que luego ya a lo largo del año pues no se da. La resistencia como tal se trabaja únicamente las dos o tres primeras semanas de pretemporada y luego ya hay otros objetivos, hay otros tipos de características de entrenamiento que cobran más fuerza. La fuerza de su modelo, la fuerza, la velocidad, la potencia. La mejor manera de aumentar la resistencia en un jugador es meter volumen de trabajo. Cuanto más volumen de trabajo, obviamente a la verdad más resistencia al jugador. Se rinde mucho más cuando se compite que cuando se entrena, porque hay un componente bastante importante que es el competitivo, la adrenalina que supone la competición, hace que pues tú rindas con más eficiencia, con más eficacia que cuando lo haces en un entrenamiento. No quiere decir que en un entrenamiento no se rinda, obviamente. Hay un dicho muy típico en el mundo del deporte en general, que se juega como se entrena, por lo cual si tú entrenas andando a lo largo de la semana no vas a rendir al 100% en el partido, obviamente. Pero sí que es cierto que el rendimiento máximo por este factor de adrenalina de competición es mucho mayor en un partido que en un entrenamiento. Sobre todo en deportes de riesgo, en deportes de resistencia, como pueden ser maratones, media maratones, incluso clásicas de 10 kilómetros, que se han puesto muy de moda también. Por lo demás, si hay un chequeo médico, ponéis en manos de un preparador físico titulado, que ellos realmente pues tendrán las herramientas, siempre avaladas por la ciencia, para hacer que el deporte sea lo más seguro posible. Hay que tener cuidado, básicamente, sobre todo cuando tienes cierta edad o cuando tienes ciertas patologías, como puede ser hipertensión o puede ser obesidad, bueno, pues tienes que tener cuidado, tienes que tener un seguimiento médico antes de hacer este tipo de esfuerzos, sobre todo un esfuerzo tan superlativo como es una maratón. En este caso estamos hablando de más de 40 kilómetros corriendo, que no puede estar preparado, ni siquiera un deportista está preparado al 100% para una carga de esas características. Tiene que prepararse muy, muy bien. Entonces yo creo que el problema está en que la gente se echa el mante a la cabeza y corre maratones, medias maratones, sin lo primero, el control médico necesario como para poder hacerlo y sin el entrenamiento previo necesario. Simplemente yo creo que esa es una de las principales causas. que la gente se echa el mante a la cabeza, que la gente se echa el mante a la cabeza.